En este momento nos encontramos con la ciudadana Zulma Patricia del Ángel Villarreal, Presidenta del DIF Municipal del Municipio de Benito Juárez. Es un gusto saludarla, Presidenta. ¿Qué nos puede decir con respecto a las actividades próximas relacionadas aquí con su encomienda? Bueno, pues en este momento hacemos a público de que tenemos entregas de actas de registro universal oportuno, gratuitos aproximadamente 27 registros de nacimiento a través del Gobierno del Estado, licenciado Miguel Ángel Llunes Linares y el licenciado Marco, Director General de Registro Civil. Se gestionó que los registros de nacimiento sean gratuitos. Los entregaremos el día viernes aquí en las oficinas de registro civil. Y de igual manera invitamos a las parejas que quieran casarse para los matrimonios colectivos el día 14 de febrero que pasen ahí al registro civil a recibir los requisitos para poderse casar el día 14 de febrero. En coordinación con el Ayuntamiento Municipal y el registro civil y DIF Municipal, estamos a sus órdenes para apoyarlos y ser libres. Gracias. Por otra parte, Presidenta del DIF, de Benito Juárez, ¿qué otras actividades tienen contempladas en su plan de trabajo? Bueno, pues aquí tenemos mucha actividad todos los días. Damos atenciones médicas a las personas de todas las comunidades que nos llegan. Atenciones médicas. Y tenemos el programa de INAPAM. También ya estamos dando los requisitos para que vengan a solicitar sus credenciales. Estamos dándoles atención al adulto mayor. Gracias.